¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo sin filtro, sin guión. Este es del inicio del fin de semana. Quiero compartir con ustedes dos comentarios de temas que son importantes y relacionados con lo que viene para este mes de octubre, que tiene todas las trazas de ser un mes inolvidable en el boxeo, teniendo en cuenta varios factores. Por un lado, las peleas que están anunciadas para ese mes, empezando obviamente por la de Lomachenko y Teófimo López, y el resto de la cartelera que se ha programado. Y porque hay anuncios que yo quiero aclarar antes que nada, que me provocan cierta desconfianza, tienen que ver con Eddie Herr, que es un hombre que le gusta hacer anuncios ampulosos, y después a veces no los cumple, ¿no es cierto? De todas maneras, es uno de esos empresarios que dispara hacia adelante. Él arriesga mucho, porque tengamos en cuenta que hay muchas dudas sobre cuál es la verdadera situación de Dazón. Él está muy relacionado con Dazón, y está muy jugado a lo que pueda pasar con esta aplicación, que todos sabemos que tiene enormes problemas, que no nos ha cumplido a los suscriptores, que no ha programado peleas dentro de esta pandemia, y que está más enfocada en otros negocios, más allá de ese litigio, posible litigio con Canelo Álvarez, que es estrictamente de Dazón de aquí, de Estados Unidos. Pero vamos a lo que vinimos. Dos temas. El primero de ellos, ese anuncio que Mike Coppinger le puso el sello de que va, yo todavía tengo mis dudas porque no he visto una confirmación oficial, y ahora les voy a explicar por qué. Me refiero a esa especie de nuevo superfly para el 23 de octubre, tres peleones. Por un lado, se iría a presentar el Gallo Estrada en la pelea estelar contra Carlos Cuadras, una deseada y esperada revancha. Luego estaría el Chocolatito González enfrentando a otro González, a Israel, en una pelea que tiene muchos atractivos en caso de que se dé. Y por supuesto, una nueva presentación del Rey Martínez, Julio César Martínez, presentándose ante Maximino Flores. Serían tres peleas que no solo llenarían una cartelera, sino que le competirían directamente a la otra cartelera, a la de Top Rank, a la de Teófimo López y Basil Lomachenko, como las grandes carteleras del año. Esa cartelera, yo tengo, digamos, mucho para hablar de la misma. Seguramente hoy no va a dar para comentarles lo que puedo pensar de cada pelea, solo le voy a dar algún pincelazo. Pero lo más importante de todo esto es saber que se va a confirmar. Primero porque estamos muy arriba, estamos a un mes y poco de esa cartelera. Se supo en estos días pasados un anuncio de Eddie Herr a través de Mike Oppinger, de The Athletic, y que sería en México. La gente de ESPN Knockout también dio esa información, que sería en México y obviamente lo iría a transmitir ESPN. Porque obviamente para Estados Unidos lo haría Dazón. En primer lugar, mi primera duda es qué pasa con Dazón. Dazón es una incertidumbre, un misterio total. Tienen solamente dos peleas programadas con Golden Boy que todavía no le han confirmado fecha. Que me refiero a la de Munguía, por un lado, contra Johnson. Y la otra, obviamente, la de Ryan García con Luke Campbell, que estarían confirmadas. Pero todavía como que está todo ahí en el aire. No hay una confirmación oficial y no hay datos precisos. De esta cartelera del 23 me llama la atención el silencio que hay a nivel de los organismos. Porque va a estar en juego el título del CMB del Gallo Estrada. Va a estar en juego el título del Rey Martínez. Y va a estar en juego el título, por supuesto, del Chocolatito González. Que es el de Supercampeón 115 libras del AMB. Hay mucho silencio por parte de los organismos. Señal clara de que está, digamos, en proceso de confirmarse ese evento. Ojalá que se dé. Y vamos a suponer que se da. Porque hasta ahora todos los anuncios de Coppinger y de Athletics han sido reales. Hoy por hoy es la fuente más creíble que tenemos en este mundo del boxeo. Pero más allá de que se dé o que no se dé. Vean ustedes las razones por las cuales creo que esta cartelera es importantísima. Porque por un lado va a permitir evaluar fehacientemente el momento de estos tres pugilistas. Me refiero al Gallo Estrada. Ante un rival como Carlos Cuadras que ha tenido un cierto deterioro en su boxeo. Después que él la había perdido. Tuvo problemas, ustedes saben muy bien, por el uso de sustancias. Estuvo suspendido. Y después perdió con Arroyo, el puertorriqueño. Pero se ha recuperado. Ha tenido tres peleas contra rivales de respeto. Y las ha ganado las tres. Es decir, Carlos Cuadras está de vuelta. Y no es cualquier rival. Ya le hizo una tremenda pelea. Perdió por muy poco contra el Gallo Estrada en la pelea anterior. Es decir, va a ser un buen rival. Y nos va a permitir medir a un Gallo Estrada que también está la otra duda. Su entrenador, el caballero, había dicho que no estaba pronto para octubre. Recién para noviembre. Es que el Gallo Estrada estaría en plena condición para afrontar una pelea tan importante como esta. Por eso también me cabe esa duda. Si Estrada estará en condiciones de pelear ya el 23 de octubre. Con los problemas que estuvo en la mano. Y por el hecho de que esta pandemia ha complicado todos los entrenamientos. Por ahí hay una duda. Pero esa sería una gran pelea. Porque previo a enfrentar a Chocolatito, que se prevé en caso gane, sería en febrero del año próximo. Esta sería una batalla realmente que permitiría evaluar en qué momento se encuentra. Y por el otro lado, Chocolatito González necesitaba una pelea intermedia. Y es bueno recordar de que si bien ganó con autoridad, para mí fue una verdadera hazaña. Que volver de todo después lo que le pasó y vencer como venció a Khalid Yafai. Hay que reconocer también que Yafai no dio la talla. Como que Yafai, que tanto había querido esa pelea, cuando llegó no dio la talla. Lo vimos muy por debajo de lo que todos esperábamos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? No permitió medir realmente al Chocolatito. Y necesariamente, antes de ir contra el Gallo Estrada, necesita una pelea que lo exija. Que le permita mostrar cómo está desde lo emocional, que parece que está muy bien. Está muy equilibrado fuera del ring. Y fundamentalmente su boxeo, la vigencia de su boxeo de un hombre que ha estado por mérito propio en el primer lugar. Del libra por libra, cómo está la vigencia de su boxeo. Israel González es un rival joven, pero que tiene mucha experiencia. Que ya ha probado su colmillo contra buenos rivales. El propio Khalid Yafai le hizo una muy buena pelea. Enfrentó a Yerguín Ancajas. Perdió por knockout. Pero esa pelea fue muy importante para su boxeo. Porque fue un antes y un después. Con Ancajas salió a pelearle al tú por tú. Se llevó muy buenos golpes. Lo mandó a la lona. Perdió por knockout. Y después cuando enfrenta, él ha tenido ya tres peleas de título. Cuando va a enfrentar a Khalid Yafai, lo vimos ya trabajar desde afuera. Digamos, ese es su boxeo actual. Israel González es un hombre muy técnico. Tiene un muy buen jab. Camina muy bien el cuadrilátero. Se cierra bien. Y lo que más me gusta de él es su cuerpeo. Es un hombre que trabaja muy bien la cintura. Y que se mueve. Se mueve por afuera. Y ese va a ser el boxeo que le va a plantear a Chocolatito. ¿Qué significa esto? Que lo va a obligar a trabajar a Chocolatito. Que va a tener que él proponer la pelea de verdad. Ir a poner presión. Y ver al Chocolatito de antes. Aquel de que mandaba, controlaba la pelea. Y era el que llevaba las riendas. Eso le va a proponer Israel González. Y es muy bueno de que ocurra. Porque sería, digamos, el paso previo a la misma pelea que con otros matices le va a dar el gallo Estrada en febrero. Porque también Estrada es técnico. Le va a trabajar desde afuera. Pero diferentemente Estrada entra, sale. Por momentos intercambia en el centro del cuadrilátero. Le plantea, evidentemente, otras opciones más peligrosas. Pero un paso previo para esa pelea importantísimo sería que se dé nomás esa pelea con Israel González. Así que la vamos a esperar con expectativa. Ojalá que la veamos porque sería un mes redondo el de octubre si tenemos esa trilogía. Y después, claro, el caso de Martínez. Va a enfrentar a un Maximino que es un buen rival. Que es un hombre que se faja. Que pelea adentro. Le gusta pelear en la corta. Es decir, vamos a ver una pelea muy corta. Y eso es lo malo. Porque al tú por tú, evidentemente, en 112 libras no hay quien pueda con un hombre tan poderoso. Y que aguanta. Al menos hasta hoy aguanta. Por más que tiene muy mala defensa como Martínez. Pero lo importante de esa pelea es que, como lo dijo Martínez, después que venció a Harris. A Jay Harris, pobre, el británico. Que así todo le hizo buena pelea. Él está dispuesto a subir a 115 libras. Y es algo que se viene aguardando desde hace mucho tiempo. Y evidentemente lo vamos a ver muy pronto en 115 libras. Entonces, el hecho de que veamos en acción al Gallo Estrada, a Chocolatito. Y también a un Ray Martínez que pronto va a subir a 115 libras. Tenemos un espectáculo redondo. Ojalá que se dé. Eso sería el 23 de octubre. Y la otra información relacionada con las novedades. Tiene que ver también con Eddie Herr. Y lo que pasa con los pesos pesados. Estoy un poco sorprendido y digamos que un poco confundido con el papel de Yusik. Yusik ya lo vimos nosotros frente a Wisterpoon, que fue su única pelea en los pesos pesados. Él es un peso pesado pequeño. Él fue el número uno en los cruceros. No había quien le pudiera disputar esa supremacía. Pero en los pesos pesados no ha peleado. Tuvo una sola pelea y demostró que tenía que trabajar mucho encima del peso, del poder. Para poder lidiar con todos esos gigantes que tiene esta división. Ahora, hay dos cosas. La primera, él tiene la prueba de fuego. La prueba que todos queremos ver, que va a ser el 30 ahora a fin de mes de octubre. Está para confirmarse. Eddie Herr dijo que están adelantadas las conversaciones contra Dirich y Zora. Esa pelea es muy importante porque es la verdadera prueba que va a tener Yusik. Y lo vamos a ver ante un hombre que lo va a aprobar. Pero el punto es el siguiente. Todavía no ha peleado. Yusik está segundo. Es el primer, digamos, el primero en la OMB. Es el segundo en la AMB. Y ahora apareció el CMB como calladamente. Y lo puso dentro de esos cambios radicales, rotundos. Lo puso en el segundo lugar en el Consejo Mundial de Boxeo. ¿Con cuál objetivo? No lo sabemos. Pero nos da para desconfiar, evidentemente. El punto es el siguiente. Yusik ya dijo, y estoy seguro que es un mandato de la OMB, que sí o sí, después que venza a Zizora, él va a reclamar esa pelea obligatoria contra Anthony Joshua. El propio Joshua ya dijo que si le reclaman eso le va a seguir complicando esa pelea contra Fury. Y no se la va a complicar porque sí. Se la va a complicar porque ahora tiene... Vean ustedes, Joshua tiene a Pulev, que es un rival complicado. Y después tendría a Yusik, que es otro rival complicado, antes de ir contra Fury. Y esa pelea contra Fury, que está para firmarse en cualquier momento, está previsto que sean dos peleas en el 2021. Si Joshua pierde con alguno de estos dos, adiós. Se termina. Entonces por ahí viene el tema. Yusik está dispuesto a reclamar su lugar. Entonces cuando Yusik dice que va a reclamar su lugar, aparece el Consejo Mundial de Boxeo a ponerlo de segundo lugar. Entonces, digamos, haciendo teorías locas sobre las locuras que comete el CMB, yo estoy pensando lo siguiente. Andy Ruiz tiene una pelea prevista contra Arreola. Y después iría contra el cubano Ortiz, que precisamente uno es el tercero y otro el cuarto en la clasificación. Pero ahora pasan por arriba de ellos y ponen de segundo a Yusik. Yusik, ¿no estará pensando el CMB hacer de una de esas triangulaciones a ver si se salva de esa otra espada de Damocles que tiene? Porque ahora nomás van a pelear la revancha Poverkin y Dillian White. Y ya dijo Eddie Herr que va a reclamar la pelea mandatoria del ganador de los dos contra Tyson Fury. Y recuerden ustedes, Dillian White había puesto todo esto en la justicia, ese juicio está abierto. Y por el lado del CMB estos juicios los preocupan y los asustan. Porque ya en el 2004 casi se van a la quiebra por culpa de esos errores que suelen cometer con las clasificaciones. Entonces ahora están haciendo, como se dice en Cuba, un arroz con mango con todas estas clasificaciones que puede terminar en cualquier cosa. Y el punto es que Yusik está en el medio de todo eso. Vamos a ver en qué termina. El punto es, octubre será un gran mes sin duda inolvidable dentro de este 2020. Ojalá que se dé esa trilogía, esa suerte de Superfly en México con la cartelera que va a encabezar el Gallo Estrada y va a estar en Chocolatito y el Rey Martínez. Y ojalá que se dé esa pelea entre Yusik y Chisora para finales de octubre porque estaríamos realmente los fanáticos de boxeo muy satisfechos con todo eso. Pero bueno, vamos a estar a la expectativa. Un buen fin de semana para todos. Y obviamente recuerden de suscribirse. Es muy importante que lo hagan. Ustedes que siguen mis videos para que los mismos tengan mayor exposición. Hasta la próxima.